¡Chao, chicos! Bienvenidos a mi cocina, a la receta de la meizana de Liguria, de Liguria, de la región de Ciubela de Italia. Esta receta es ótima para el aperitivo. ¡Haremos cocinar! Cortamos las berenjenas en rodajas delgadas. Tostamos las berenjenas, unos tres minutos por lado, y le vamos echando sal a cada lado. Hacemos el pesto. A la lata de luna le colocamos un papel para hornear y esparcimos pan rallado. Colocamos la rodaja de berenjena y en cada rodaja esparcimos pesto. Luego doy el pesto, una rodaja de mozzarella. Ponemos encima otra rodaja de berenjena. Otra capa de pesto, otra capa de mozzarella y otra capa de berenjena. Esparcimos pan rallado también en arriba y un poco de sal. La colocamos al horno unos 15 minutos a unos 150 grados. A menzana a ligure alepronta. ¡Buen apetito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!